Comenzamos hoy la reflexión en Set al Día con la presencia en nuestros estudios de Carles Baisauli, es el portavoz de Proyecto Efer. ¿Qué tal, Carles? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estamos? Cuarta edición ya de un proyecto que empezó con un objetivo claro, valorar la cultura del esfuerzo. Efectivamente, premiar el esfuerzo, premiar a quien realmente se gane esa recompensa. Y bueno, un proyecto que se inició en 2013 con 13 deportistas y la progresión ha sido realmente espectacular. 13, 74, 102 y 115 el pasado viernes presentados, con lo cual es una progresión, una evolución que denota que el proyecto está muy vivo y que el deporte de la Comunidad Valenciana tiene mucho talento, mucho futuro, mucho presente y evidentemente con vistas a Río, que es el objetivo que todos nos marcamos y cuya ilusión está ahora mismo en plena efervescencia. Cuarta edición con esa mira, como nos comenta, y también con numerosas novedades relacionadas también, con esta cita olímpica. Bueno, la novedad fundamental es el incremento de los deportistas, repito que se cifra en 115, la distribución es 35 en la categoría élite, la más importante, deportistas que ya destacan en nivel internacional, 20 en la categoría en potencia y 60 en vivero, los jóvenes talentos que ya destacan en los niveles más inferiores. Y aparte de este incremento numérico de la familia, Fer diríamos, lo más importante es que el presidente de la Fundación, Juan Roch, el pasado viernes anunciaba unas primas, unos estímulos o incentivos a los deportistas que consigan resultados importantes en Río, que son los siguientes, 5.000 euros para los diploma olímpico de la cuarta a la octava plaza, 10.000 euros para el bronce, 12.000 para la plata y 18.000 para el oro, con lo cual incentivos más que interesantes. Y también la garantía de que el proyecto Fer va a continuar el ciclo olímpico, efectivamente la transición entre Río y Tokio hasta 2020. Buen momento, uno de los momentos destacados de esa presentación que tuvo lugar el pasado viernes, con el aplauso, con la ilusión, porque, lo decía, es cultura del esfuerzo y también una familia deportiva, ¿no? Esto es importante y esto lo valoran mucho los deportistas. Sí, muy importante como el sentimiento de pertenencia cada vez está más arraigado en los deportistas que se incorporan al proyecto Fer, los que ya están y los que llegan como novedades. Entonces, sentimiento de pertenecer a una familia no solo deportiva, sino una familia casi social, porque en la fundación de Río y Alfonso y el proyecto Fer no solo estamos ayudando económicamente al deportista, que es muy importante, porque estamos hablando de deportistas minoritarios que, evidentemente, no tienen esa capacidad económica de un deportista más mediático. Estamos también hablando de apoyo personal, apoyo social, seguimiento, promoción, proyección, información en la página web, para que los medios de comunicación se hagan eco de sus éxitos, con lo cual es una visión muy global, muy genérica. Repetimos que no solo se limita a la aportación puramente económica. Utilizando las propias palabras del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, 115 elegidos que llegan por su esfuerzo, por sus méritos, sin enchufes. Efectivamente, hay unos criterios que son muy claros en las bases. Evidentemente, para ingresar en el Fer has de cumplir unos ciertos resultados deportivos, evidentemente no hay opción posible, pero quien no lo cumple no entra, no hay recomendación, no hay sugerencia, no hay propuesta, no. Simplemente hay unas bases muy bien explicadas, muy bien delimitadas, muy bien definidas. Quien cumple requisitos se incorpora, quien no los cumple no tiene opción, con lo cual, efectivamente, es la cultura de esfuerzo aplicada al máximo y la meritocracia cumplida a rajatabla. ¿Cuántos Fer estarán en los próximos Juegos Olímpicos? De momento son 11. Ayer mismo lo conseguía un deportista paralímpico más, un chico de oliva, Héctor Cabrera, atletismo, en el nacimiento de jabalina. De momento son 11, siete olímpicos, si la memoria no me falla, lo repaso rápidamente, dos chicas de balonmano, Lara González y Silvia Navarro, dos chicas de gimnasia, muy importantes ellas, las dos, Alejandra Quereda y Elena López, la jugadora de hockey, Lola Riera, la atleta de longitud, Marjo Baird y el regatista, Iván Pastor. Siete olímpicos y cuatro paralímpicos. Tres atletas, Héctor Cabrera, que lo conseguí ayer, Kim López, un lanzador de peso y el mítico e incomparable de Vicasinos, evidentemente conocido por todos, y una cuarta deportista paralímpica, que es Mónica Merenciano, que es la judoca, que también tiene el pase asegurado. Con lo cual, 11 ya con la clasificación garantizada. Que estarán en Río y que muchos podrán conseguir medalla. Evidentemente. Y yo creo que 20 seguros, 20 segurísimo y quizá los 25 se puedan alcanzar. Gracias, Carlos Valls Sauli, portavoz de Proyecto Fer. Le invitamos a que no se vaya, que comparta una tertulia especial, porque además esperamos a dos importantes deportistas. Efectivamente. Uno que está casi ya clasificado y la otra que lo está acariciando. Bueno, pues lo dejamos ahí y lo descubrimos todo en nuestra tertulia especial. Gracias, insistimos, por haber estado hoy en Seta al Día. Buenas noches. A vosotros. Buena nit.